Las 24 Horas de la Pasión de Jesús Oh Señor mío Jesucristo, postrada ante tu divina presencia, suplico a tu amorosísimo corazón que quieras admitirme a la dolorosa meditación de las 24 horas, en las que por nuestro amor quisiste padecer, tanto en tu cuerpo adorable, como en tu alma santísima, hasta la muerte de cruz. Dame tu ayuda, gracia, amor, profunda compasión y entendimiento de tus padecimientos, mientras medito ahora, la hora, y por las que no puedo meditar, te ofrezco la voluntad que tengo de meditarlas, y quiero en mi intención meditarlas durante todas las horas en que estoy obligada a dedicarme a mis deberes o a dormir. Acepta, oh misericordioso Señor, mi amorosa intención, y haz que sea de provecho para mí y para muchos, como si en efecto hiciera santamente todo lo que deseo practicar. Las 24 horas de la pasión de Jesús Sierva de Dios, Luisa Picarreta La pequeña hija de la divina voluntad Vigésima primera hora De la una a las dos de la tarde Segunda hora de agonía en la cruz Segunda, tercera y cuarta palabra sobre la cruz Gracias te doy, oh Jesús, por llamarme a la unión contigo por medio de la oración Y tomando tus pensamientos, tu lengua, tu corazón, y fundiéndome toda en tu voluntad y en tu amor Extiendo mis brazos para abrazarte Y apoyando mi cabeza sobre tu corazón Empiezo Crucificado amor mío Mientras contigo rezo La fuerza raptora de tu amor y de tus penas Mantiene fija mi mirada en ti Pero el corazón se me rompe al verte sufrir tanto Y tú sufres atrozmente de amor y de dolor Las llamas que queman tu corazón se elevan tan alto Que están en acto de incinerarte Tu amor reprimido es más fuerte que la misma muerte Por eso Queriéndolo desahogar Pones tu mirada en el ladrón que está a tu derecha Y queriéndoselo robar al infierno le tocas el corazón Y ese ladrón se siente todo cambiado Te reconoce Te confiesa por Dios Y todo contrito dice Señor Acuérdate de mí cuando estés en tu reino Y tú no vacilas en responderle Hoy estarás conmigo en el paraíso Y de él Haces el primer triunfo de tu amor Pero en tu amor Veo que no es solamente al ladrón a quien le robas el corazón Sino a tantos moribundos Ah Tú pones a su disposición tu sangre Tu amor Tus méritos Y usas todos los artificios y estratagemas divinos Para tocarles el corazón Y robarlos todos para ti Pero aquí también tu amor se ve impedido Cuántos rechazos Cuántas desconfianzas Y también Cuántas desesperaciones Y es tanto el dolor Que de nuevo te reduces al silencio Quiero Oh mi Jesús Reparar por aquellos que desesperan de la divina misericordia en el punto de la muerte Dulce amor mío Inspira a todos confianza y seguridad ilimitada en ti solo Especialmente aquellos que se encuentran en las estrechuras de la agonía Y en virtud de esta palabra tuya Concédeles luz Fuerza y ayuda para poder volar de esta tierra al cielo En tu santísimo cuerpo En tu sangre En tus llagas Contienes todas Todas las almas Oh Jesús Por los méritos de tu preciosísima sangre No permitas que ni siquiera una sola alma se pierda Tu sangre grite aún a todas Junto con tu voz Hoy estarás conmigo en el paraíso Tercera palabra Ni Jesús crucificado y atormentado Tus penas aumentan siempre más Ah, sobre esta cruz Tú eres el verdadero rey de los dolores Pero entre tantas penas No se te escapa ningún alma Sino que das a cada una tu propia vida Pero tu amor Se ve impedido por las criaturas Despreciado No tomado en cuenta Y no pudiendo desahogar Se hace más intenso Te da torturas indecibles Y en estas torturas Va investigando Qué más puede dar al hombre Para vencerlo Y te hace decir Mira oh alma Cuánto te he amado Si no quieres tener piedad de ti misma Ten piedad de mi amor Entre tanto Viendo que no tienes nada más que darle Habiéndole dado todo Entonces ves a tu mamá Que está más que agonizante Por causa de tus penas Y es tanto el amor Mujer Mujer He ahí a tu hijo Y a Juan He ahí a tu madre Tu voz desciende en su corazón materno Y unida a las voces de tu sangre Continúa diciendo Mamá mía Mamá mía Te confío a todos mis hijos Todo el amor que sientes por mí Tenlo por ellos Todas tus premuras Y ternuras maternas Sean para mis hijos Tú me los salvarás a todos Tu mamá acepta Pero son tantas las penas Que te reducen al silencio Quiero oh mi Jesús Reparar las ofensas Que se hacen a la Santísima Virgen Y las ingratitudes De tantos que no quieren Reconocer los beneficios Que tú has hecho a todos Dándonosla por madre ¿Cómo podemos no agradecerte Por tanto beneficio? Recurrimos oh Jesús A tu misma fuente Y te ofrecemos tu sangre Tus llagas Y el amor infinito de tu corazón Oh Virgen Santísima ¿Cuál no es tu conmoción Al oír la voz del buen Jesús Que te deja como madre De todos nosotros? Y tú Vencida por su amor Y por la dulzura de su acento Sin más aceptas Y nosotros nos volvemos tus hijos Te agradecemos Te agradecemos oh Virgen bendita Y para agradecerte como mereces Te ofrecemos los mismos agradecimientos De tu Jesús Oh dulce mamá Sé tú nuestra madre Tómanos a tu cuidado Tómanos a tu cuidado Y no permitas jamás que te ofendamos Ni aún mínimamente Ténnos siempre estrechados a Jesús Con tus manos Átanos a todos a Él De modo de no poderle huir jamás Con tus mismas intenciones Quiero reparar por todas las ofensas Que se hacen a tu Jesús Y a ti Dulce mamá mía Oh mi Jesús Mientras estás inmenso en tantas penas Tú abogas aún más por la causa De la salvación de las almas Y yo no me estaré indiferente Sino que como paloma Quiero sobrevolar Sobre tus llagas Besarlas Endulzarlas Y sumergirme en tu sangre Para poder decir contigo Almas Almas Quiero sostener tu cabeza Traspasada y dolorida Para repararte Y pedirte misericordia Amor y perdón por todos Reina en mi mente Oh mi Jesús Y sánala en virtud De las espinas Que circundan tu cabeza Y no permitas Que ninguna turbación Entre en mí Frente majestuosa De mi Jesús Te beso Y te pido Que atraigas Todos mis pensamientos Para contemplarte Para comprenderte Ojos dulcísimos De mi Jesús Si bien cubiertos de sangre Mírenme Miren mi miseria Miren mi debilidad Miren mi pobre corazón Y hagan que pueda sentir Los efectos admirables De vuestra mirada divina Oídos de mi Jesús Si bien ensordecidos Si bien ensordecidos Por los insultos Y las blasfemias De los impíos Pero aún atentos A escucharnos Escuchen mis plegarias Y no desdeñen Mis reparaciones Escucha Oh Jesús El grito de mi corazón El cual sólo se tranquilizará Cuando lo hayas llenado De tu amor Rostro bellísimo De mi Jesús Muéstrate Deja que yo te vea A fin de que de todos Y de todo Pueda yo despegar Mi pobre corazón Tu belleza me enamore Continuamente Y me tenga siempre Raptada en ti Boca suavísima De mi Jesús Háblame Resuene siempre Tu voz en mí Y que la potencia De tu palabra Destruya todo Lo que no es voluntad De Dios Que no es amor Oh Jesús Extiendo mis brazos A tu cuello Para abrazarte Y tú Extiéndeme los tuyos Para abrazarme Y haz Oh mi bien Que sea tan apretado Este abrazo de amor Que ninguna fuerza Ni humana Ni sobrehumana Pueda separarnos Así que tú Quedarás siempre Abrazado a mí Y yo a ti Y mientras Quedaremos Abrazados Yo apoyaré Mi cabeza Sobre tu corazón Y tú me darás Tu beso de amor Y así me harás Respirar tu dulcísimo Aliento Infundiendo en mí Un siempre nuevo Y creciente amor Hacia ti Y conforme respire Respiraré tu amor Tu querer Tus penas Y toda tu vida divina Hombros santísimos Hombros santísimos De mi Jesús Siempre fuertes Y constantes En el sufrir Por amor mío Denme fuerza Constancia y heroísmo En el sufrir Por amor suyo Oh Jesús No permitas Que yo sea Inconstante En el amor Hazme tomar Parte En tu inmutabilidad Pecho Encendido De mi Jesús Dame Tus llamas Tú no puedes Contenerlas más Y mi corazón Con ansia Las busca Por medio De tu sangre Y de tus llagas Son las llamas De tu amor Oh Jesús Las que más Te atormentan Oh mi bien Déjame tomar Parte en ellas ¿No te mueve A compasión Un alma tan fría Y falta de tu amor? Manos santísimas De mi Jesús Ustedes que habéis Creado el cielo Y la tierra Ya estáis Reducidas A no poderos Mover más Oh Jesús Continúa Tu creación La creación Del amor Crea en todo Mi ser Vida nueva Vida divina Pronuncia Tus palabras Sobre mi pobre corazón Y transformalo Todo Todo en el tuyo Pies santísimos De mi Jesús No me dejen Jamás sola Hagan que yo Corra siempre Junto a ustedes Y que no de un solo Paso alejado De ustedes Jesús Con mi amor Y reparaciones Quiero reconfortarte Por todas las penas Que sufres En tus pies Oh mi Jesús Oh mi Jesús Luz en las tinieblas Luz en las tinieblas Luz en las tinieblas Consuelo en las penas Fuerza en la debilidad Perdón en las tinieblas Perdón en la culpa Perdón en la culpa Ayuda en las tentaciones Defensa en los peligros Sostén en la muerte y alas para transportarlas de esta tierra al cielo. Oh Jesús, a ti vengo y en tu corazón hago mi nido y mi morada y desde dentro de él, oh mi dulce amor, llamaré a todos a ti y si alguno quisiera acercarse para ofenderte, yo saldré en tu defensa y no permitiré que te hiera, más bien lo encerraré en tu corazón. Le hablaré de tu amor a fin de convertir las ofensas en amor. Oh Jesús, no permitas jamás que yo salga de tu corazón. Aliméntame con tus llamas, dame vida con tu vida para poderte amar como tú ansías ser amado. Cuarta palabra Penante Jesús mío, mientras estrechada a tu corazón me abandono numerando tus penas, veo que un temblor convulsivo invade tu santísima humanidad. Tus miembros se debaten como si quisieran separarse uno de otro y entre contorsiones por los atroces espasmos, tú gritas fuertemente. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A este grito todos tiemblan, las tinieblas se hacen más densas y la petrificada mamá palidece y casi se desmaya. Mi vida, mi todo, mi Jesús, ¿qué veo? Ah, tú estás próximo a morir. Las mismas penas tan fieles a ti están por dejarte. Y entre tanto, después de tanto sufrir, ves con inmenso dolor que no todas las almas están incorporadas en ti. Más bien descubres que muchas se perderán y sientes la dolorosa separación de ellas que se arrancan de tus miembros. Y tú, debiendo satisfacer a la divina justicia, también por ellas, sientes la muerte de cada una y las mismas penas que sufrirán en el infierno y gritas fuertemente a todos los corazones. No, no me abandonéis. Si queréis que sufra más penas, estoy dispuesto. Pero no os separéis de mi humanidad. Este es el dolor de los dolores. Es la muerte de las muertes. Todo lo demás me sería nada si no sufriera vuestra separación de mí. Ah, piedad de mi sangre, de mis llagas, de mi muerte. Este grito será continuo a vuestros corazones. Dios, no me abandonéis. Amor mío, cuánto me duelo junto contigo. Tú te sofocas, tu santísima cabeza cae ya sobre tu pecho. La vida te abandona. Mi amor, me siento morir. También yo quiero gritar contigo, almas, almas. No me separaré de esta cruz, de estas llagas para pedirte almas. Y si tú quieres, descenderé en los corazones de las criaturas. Los circundaré de tus penas, a fin de que no me huyan. Y si me fuera posible, quisiera ponerme a la puerta del infierno, para hacer retroceder a las almas que quieren ir ahí, y conducirlas a tu corazón. Pero tú agonizas y callas, y yo lloro tu cercana muerte. Oh, mi Jesús, te compadezco. Estrecho fuertemente tu corazón al mío. Lo beso y lo miro con toda la ternura de la cual soy capaz. Y para darte un alivio mayor, tomo la ternura divina, y con ella quiero compadecerte. Cambiar mi corazón en ríos de dulzura, y derramarlo en el tuyo para endulzar la amargura que sientes por la pérdida de las almas. Es en verdad doloroso este grito tuyo. Oh, mi Jesús, más que el abandono del Padre, es la pérdida de las almas que se alejan de ti, lo que hace escapar de tu corazón este doloroso lamento. Oh, mi Jesús, aumenta en todos la gracia, a fin de que ninguno se pierda, y sea mi reparación en provecho de aquellas almas que se deberían perder para que no se pierdan. Te ruego además, oh, mi Jesús, por este extremo abandono, que desayuda a tantas almas amantes que para tenerlas de compañeras en tu abandono parece que las privas de ti, dejándolas en las tinieblas. Sean, oh Jesús, las penas de estas como voces que llamen a las almas a tu lado y te alivien en tu dolor. ¡Gracias! Jesús perdona al buen ladrón y con tanto amor que de inmediato se lo lleva consigo al cielo. Y nosotros, pedimos siempre por las almas de los moribundos que tienen necesidad de una oración para que se cierre el infierno y se abran las puertas del cielo para ellos. Las penas de Jesús sobre la cruz crecen, van en aumento, pero Él, olvidándose de sí mismo, ruega siempre por nosotros. No se queda con nada para sí mismo, sino que nos lo da todo, incluyendo a su Madre Santísima, como el don más preciado de su corazón. Y nosotros, ¿le damos todo a Jesús? ¿En todo lo que hacemos, en nuestras oraciones, en nuestras acciones y en todo, ponemos siempre la intención de absorber nuevo amor en nosotros para que luego se lo podamos devolver a Jesús? ¿Debemos hacer lo nuestro para darlo? ¿Para que todo lo que hagamos lleve el sello de lo que hace Jesús? Cuando el Señor nos da fervor, luz y amor, ¿nos servimos de ello para el bien de los demás? ¿Tratamos de encerrar a las almas en esta luz y en este fervor para inducir al corazón de Jesús a amarlas? ¿O bien, llenos de egoísmo, ¿nos quedamos con sus gracias solamente para nosotros? Oh Jesús mío, que cada pequeña chispa de amor que sienta en mi corazón se transforme en un incendio que incendie todos los corazones de las criaturas y los encierre en tu corazón. ¿Cómo aprovechamos el gran don que nos dio al darnos a su Madre Santísima? ¿Hacemos nuestro el amor de Jesús, sus ternuras y todo lo que Él hacía para contentar a su Madre? ¿Podemos decir que nuestra Divina Madre puede hallar en nosotros la alegría que hallaba en su Hijo Jesús? ¿Estamos siempre cerca de ella como hijos fieles? ¿Le obedecemos e imitamos sus virtudes? ¿Hacemos todo lo que está en nuestra parte para no huir de sus miradas a fin de que nos tenga siempre abrazados como a Jesús? ¿Le pedimos a nuestra Madre Santísima que nos guíe en todo lo que hacemos para poder obrar santamente como verdaderos hijos suyos bajo su mirada piadosa y para poder darle la alegría que le daba su Hijo? ¿Le pedimos a Jesús que nos dé todo ese amor con el amor que Él mismo amaba a su Madre Santísima la gloria que le daba continuamente su ternura y todas sus finezas de amor? ¿Hagamos nuestro todo esto y digámosle a nuestra amadísima Madre Celestial dentro de nosotros tenemos a Jesús y para hacerte feliz y para que puedas hallar en nosotros lo mismo que hallabas en Jesús te lo damos todo además oh dulce Madre queremos darle a Jesús todas las alegrías que Él hallaba en ti por eso queremos entrar en tu corazón y tomar tu amor todas tus alegrías todas tus ternuras y cuidados maternos para dárselos a Jesús Madre Santa que tus manos sean las cadenas que nos tengan encadenados a ti y a Jesús Jesús no se detiene ante nada amándonos sumamente quiere salvarnos a todos y si le fuera posible quisiera arrancarle todas las almas al infierno a costa de cualquier pena pero a pesar de todo se da cuenta de que hay almas que quieren zafarse de sus brazos y no pudiendo contener su dolor exclama Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? ¿podemos decir que nuestro amor por las almas es semejante al de Jesús? nuestras oraciones nuestras oraciones nuestras penas nuestros más pequeños actos ¿están todos unidos a los actos y a las oraciones de Jesús para arrancarle almas al infierno? ¿de qué manera compadecemos a Jesús en este inmenso dolor? si nuestra vida se pudiera consumar en un holocausto continuo no sería suficiente para compadecer este dolor cada pequeño acto cada pena cada pensamiento que unimos a Jesús puede servir para que le arranjemos almas al infierno y así no caigan en él unidos a Jesús tendremos en nuestras manos su mismo poder si en cambio no hacemos todos nuestros actos unidos a él no podrán servir ni siquiera para salvar a una sola alma del infierno amor mío y todo mío tenme abrazado fuertemente a tu corazón para poder sentir de inmediato cuando un pecador está por darte el dolor de apartarse de ti y así poder hacer mi parte inmediatamente oh Jesús mío que tu amor tenga atado mi corazón para que encendido por tu fuego pueda sentir sentir el amor con el que tú mismo amas a las almas cuando yo sufra algún dolor alguna pena o amargura oh Jesús haz entonces que tu justicia se desahogue sobre mí y toma de mí la satisfacción que quieres pero oh Jesús que el pecador se salve y que mis penas sean el vínculo que las tenga atadas a ti y que mi alma tenga el consuelo de ver que tu justicia está satisfecha amable Jesús mío tú me has llamado en esta hora de tu pasión a hacerte compañía y yo he venido me parecía sentirte angustiado y doliente que orabas que reparabas y sufrías y que con las palabras más elocuentes y conmovedoras suplicabas la salvación de las almas he tratado de seguirte en todo y ahora teniendo que dejarte por mis habituales obligaciones siento el deber de decirte gracias y te bendigo si oh Jesús gracias te repito mil y mil veces y te bendigo por todo lo que has hecho y padecido por mí y por todos gracias y te bendigo por cada gota de sangre que has derramado por cada respiro por cada latido por cada paso palabra y mirada por cada amargura y ofensa que has soportado en todo oh Jesús mío quiero besarte con un gracias y un te bendigo ay Jesús haz que todo mi ser te envíe un flujo continuo de gratitud y de bendiciones de manera que atraiga sobre mí y sobre todos el flujo continuo de tus bendiciones y de tus gracias ay Jesús estrechame a tu corazón y con tus manos santísimas sellame todas las partículas de mi ser con un te bendigo tuyo para hacer que no pueda salir de mí otra cosa sino un himno de amor continuo hacia ti dulce amor mío debiendo atender a mis ocupaciones me quedo en tu corazón temo salir de él pero tú me mantendrás en él ¿no es cierto? nuestros latidos se tocarán sin cesar de manera que me darás vida amor y estrecha e inseparable unión contigo ay te ruego dulce Jesús mío si ves que alguna vez estoy por dejarte que tus latidos se sientan más fuertemente en los míos que tus manos me estrechen más fuertemente a tu corazón que tus ojos me miren y me lancen saetas de fuego para que sintiéndote me deje atraer a la mayor unión contigo oh Jesús mío mantente en guardia para que no me aleje de ti ay bésame abrázame bendíceme y haz junto conmigo lo que debo ahora hacer mis a a a a a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.